Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras, dedicado hoy a temas de educación financiera. El lunes pasado se presentaron los resultados del segundo proyecto de inclusión financiera ejecutado por el banco Banpro con el apoyo del diálogo interamericano, según el cual más de 11 mil personas recibieron educación financiera en 10 puntos distintos de esta institución financiera y de estas personas más de 4 mil decidieron abrir cuentas bancarias y generaron depósitos por aproximadamente un millón de dólares. Y para conocer los alcances de este programa nos acompaña el doctor Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, experto en temas de remesas y desarrollo. Buenas noches Manuel. Buenas noches. ¿Cuál es el porcentaje de personas que en Nicaragua tiene una cuenta bancaria y por qué es esto importante para el ahorro? Bueno, el acceso al sistema financiero es uno de cuatro elementos que te permiten crear riqueza. Manejar tu dinero efectivamente, tener acceso al sistema financiero, tener ahorro y tener un ingreso decente son cuatro factores que te ayudan a generar riqueza. El que tiene una cantidad de ahorro y la pueda formalizar en el sistema financiero va a tener capacidad de apalancar ese dinero y capitalizarlo. Por lo tanto, es importante. En un país como Nicaragua, las oportunidades para tener eso son muy limitadas. Solamente el 15% de la población mayor de 15 años tiene acceso al sistema financiero, es decir, tiene una cuenta bancaria, sea de ahorro, sea cuenta corriente, de lo que sea. Y, de hecho, solamente el 9% de la población tiene cuentas de ahorro. Es decir, el nivel de acceso al sistema financiero es bajísimo y eso te limita la capacidad de obtener un préstamo, por ejemplo, porque no tienes una cuenta bancaria que te sirva de apalancamiento, no te permite ganar intereses o obtener un plan financiero hacia el futuro que te permita aprovechar ese dinero que tienes ahorrado. El hecho de que solo el 8% tenga cuentas de ahorro no quiere decir que las personas no ahorren de otra manera, es decir, pueden ahorrar guardando el dinero en su casa, pueden ahorrar haciendo otro tipo de inversiones. Correcto. Nicaragua es una sociedad en donde, en general, comparado al resto de muchos países del mundo, especialmente países donde existe alta migración, como es el caso de Nicaragua, tiene un nivel bajo de ahorro. En nuestros trabajos hemos visto que el 45% o menos del 50% de los hogares tiene capacidad de ahorro. En otros países es más del 65%. Esa brecha de diferencia puede atribuirse a problemas de pobreza o temas institucionales. Sin embargo, la gente ahorra por lo general y ese ahorro lo tienen generalmente bajo la almohada. La cultura nicaragüense en general es muy informal, en el sentido de que sus transacciones, sus relaciones comerciales, no las maneja dentro de un marco legal, marco formal de relaciones contractuales, sino que todo se hace por voz y cuando se trata del dinero, a la gente le gusta dar el dinero en la bolsa, porque creen que ahí está más seguro. Este programa del Banpro, con el apoyo del diálogo intraamericano, se propuso educar a la gente, darle información e incentivarla a bancarizarse, abrir una cuenta en un banco y eventualmente también abrir, ahorrar en el banco. ¿Cuál es el impacto neto? Claro, la estrategia es de formar, informar y transformar. Formar a la persona en finanzas personales, informarle de los servicios financieros que el sistema ofrece y transformarles motivándolos a que formalicen sus ahorros. ¿Por qué sabemos que la gente ahorra? ¿Cuál es el beneficio neto? Bueno, pongámoslo de esta manera. Nicaragua es un país en donde hay 900 mil hogares que reciben remesas. De esos, la mitad tiene una capacidad de ahorro de un promedio de 600 dólares. Estamos hablando de más de 300 millones de dólares. Ese dinero está predominantemente informal, es decir, debajo de la cama, debajo del colchón, en los tarritos, etc. A veces la gente invierte su dinero, por ejemplo, en vacas, creyendo que el rendimiento de esa inversión va a ser más alto que ponerlo en un banco. Pero en este caso se le brindó información y educación a 11 mil personas que llegaron a estos puntos del Banpro en Managua y también en la costa Caribe. ¿De estos cuántos decidieron abrir una cuenta y ahorrar? De esos, de los cerca de 11 mil personas, el 20% formalizó sus ahorros en el momento de la asesoría. Es decir, que eran personas que andaban por lo menos 600 dólares en su bolsa. Nosotros, en nuestro trabajo anterior, hemos detectado que ese grupo representa la mitad del posible potencial de personas que puedan formalizar sus ahorros al momento de la asesoría. ¿Esas personas llegaron al banco a ejecutar, a recibir una remesa? ¿Andaban plata o recibieron plata de otros pagos en el banco? Son clientes transaccionales. Son personas que van, por lo general, a hacer un pago de recibos de agua, luz, teléfono, etc. Un porcentaje muy pequeño, alrededor de un 25%, llegaba a recoger su remesa. Sin embargo, el bloque principal, el grupo principal, eran personas transaccionales. No era que llegaban a recoger dinero, sino que iban a pagar. Y sus pagos eran pequeños, de menos de 30 dólares. Es decir, menos de 100, de pocas cantidades de Córdoba. Los depósitos se aumentaron en más o menos un millón de dólares. ¿Ese es un proyecto piloto? ¿Se puede replicar? ¿Se puede generalizar? Es decir, ¿lo está haciendo sobre el Banpro? ¿Lo pueden hacer los otros bancos? Correcto. Esto es una estrategia que nosotros hemos desarrollado en más de 15 países en el mundo. En Guatemala, por ejemplo, tenemos una alianza con tres bancos. Los dos bancos más grandes, Banco Rural, Banco Industrial y el sistema de cooperativas de ahorro y crédito del país. Ahí nosotros estamos trabajando con 150 mil personas, solamente en la zona occidental. Estas son estrategias replicables. En Guatemala, la tasa de conversión es del 25%. Es decir, una de cada cuatro personas formaliza sus ahorros al momento de la asesoría. En Nicaragua, esto puede ser replicable. Realmente, debería ser una de las estrategias nacionales del país como política pública de fomentar que el sistema financiero trate de lograr que sus ciudadanos formalicen sus ahorros. El Banpro anunció este lunes que van a crear una especie de departamento de educación financiera. Anunciaron una serie de iniciativas en esa dirección. ¿Se puede proyectar el impacto que programas de este tipo puede tener en la bancarización y el incremento del ahorro? Completamente. Porque, bueno, la estrategia del banco es crear una unidad de educación financiera para todas las instituciones que tiene. Son 80 sucursales más 4 mil puntos de pago. Al acercarse a la población a ese nivel tan diferenciado en todo el país, entonces vas a tener acceso. Dejame ponértelo de esta manera. La banca, la institución, las agencias de bancos, en este momento, después de las pulperías, son el lugar más visitado por la población de cualquier país en el mundo, más que las iglesias. Eso es lo que llaman los agentes financieros, donde la gente puede hacer una serie de transacciones excepto lo que no pueden hacer es cobrar un cheque, pero pueden hacer pagos electrónicos de múltiples servicios. Y algunos lugares hasta pueden captar depósitos. Entonces, ofrecerle asesoría financiera a una persona le permite conocer sobre cómo administrar su dinero, es decir, cómo fijar una meta hacia el futuro de sus goles, de sus objetivos financieros, por ejemplo, comprar una casa, invertir en una motocicleta y al mismo tiempo mantener un presupuesto que le permite llegar a esa meta. Sabiendo que si el dinero lo pone en un banco o en una institución que deposite tu dinero, puede ser una cooperativa, vas a capitalizar mucho más tu dinero. Entonces, el impacto que tendría en el país es aumentar la tasa de acceso al sistema financiero. Pero eso en sí es una realidad de equidad. Estás creando equidad mediante la distribución de la riqueza en la población en general. Ahora, vos decís que las políticas públicas deberían incluir eso, pero al final de cuentas depende de las entidades privadas que decían hasta dónde quieren avanzar. Supongo que el Banpro está viendo también una ventaja de brindarle seguridad a la gente que comienzan a ser parte del sistema financiero y ellos por su lado están captando ahorro. Sí, pero como una cuestión de política pública, el Estado tiene la obligación de crear acceso a todas las oportunidades que existen en el país para generar riqueza. En este caso, recae sobre la responsabilidad del Banco Central, por ejemplo, de garantizar que su población tenga la opción de abrir una cuenta bancaria. Ahora, esa opción es eso. Uno tiene la elección de abrirla o no abrirlo. Pero el hecho de que uno pueda tener acceso a esa opción es la parte más importante. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hay leyes que prácticamente requieren que el sistema financiero privado ofrezca servicios financieros a toda la población sin ninguna exclusión. Nicaragua, decías que tiene acceso a crédito aproximadamente como un 14-15% de la población. Las cifras dicen que 19 personas tienen, perdón, 19% de la población mayor de 15 años tiene cuenta bancaria. Ese bajo nivel de bancarización, ¿cómo está en relación al resto de Centroamérica? Está muy por debajo. Si pensamos en el llamado Triángulo Norte, Honduras, por ejemplo, El Salvador, Guatemala, el nivel de bancarización anda por entre el 30 y el 40% de Guatemala, que es una sociedad más rural que Nicaragua, tiene un 40% de bancarización. Es decir, que el acceso al sistema financiero no está directamente correlacionado con la pobreza, sino está correlacionado con la forma en cómo el sistema financiero se le acerca a su población. Dos últimas cosas. La remesa, la tendencia de remesas en Estados Unidos. Vos estás monitoreando las políticas que anunció Trump, el nerviosismo que existía entre los migrantes, el Estado y la economía norteamericana. ¿Cómo se proyecta el flujo de remesas en esta última parte del año? Bueno, se proyecta que va a seguir una tendencia normal, un crecimiento por lo menos del 6%. No se ha observado una caída. En algunos casos se ha observado aumentos en el envío de dinero. En Guatemala, por ejemplo, las remesas aumentaron un 15% en los primeros seis meses del año. Hay mucha especulación de por qué ha sido eso. Una de las razones que se ha aducido es que la gente está asustada y está enviando más dinero. Pero lo que hemos detectado es que el aumento tiene que ver más que todo con que la migra, la migración ha continuado. No ha disminuido como se pensaba. En algunos países puede que haya disminuido porque haya disminuido la inseguridad, como es el caso de Honduras o el caso de El Salvador. Pero la migración sigue creciendo. El tensionamiento en las relaciones a nivel de gobierno entre la administración de Daniel Ortega, el gobierno de Trump, el Congreso norteamericano, a raíz de la aprobación hace una semana en un comité de relaciones exteriores del Congreso de la NICAAC, la respuesta de Nicaragua anunciando, aprobando una ley para recurrir un cobro de más de 17 mil millones de dólares a Estados Unidos por el juicio de la Haya de 1986. Y por otro lado, la política exterior de Nicaragua que aparece alineada con Venezuela en un momento en que Venezuela está aislada internacionalmente, confrontada con Estados Unidos. ¿Puede este tensionamiento tener algún efecto en las relaciones económicas entre ambos países y en este flujo de remesas del que estabas hablando? En el flujo de remesas probablemente no, pero en las relaciones comerciales sí. En el sentido que para Estados Unidos el comportamiento de Nicaragua en relación con temas puntuales en los que se refirió el NICA Act, la lectura es que Nicaragua no está cumpliendo con el Estado de Derecho, no está cumpliendo con las reglas del Estado Democrático. Y pues un Congreso republicano va con la luz verde a aprobar la ley. Ahora bien, eso puede que cree tensiones. La lectura de Estados Unidos es que lo que hizo Nicaragua no tiene ninguna reciprocidad con el NICA Act. Más bien se interpreta como una forma de complacer al gobierno de Ricardo Maduro que Nicaragua también está haciendo lo mismo que hace Venezuela, de oponerse contra el imperialismo norteamericano. Pero realmente este tipo de situaciones puede que afecte las relaciones comerciales y definitivamente si pasa el NICA Act va a afectar el financiamiento de préstamos a Nicaragua. Eso es lo que ha generado bastante nerviosismo en el ambiente y hasta ahora pues no pareciera que haya por lo menos de la parte oficial de Nicaragua una propuesta para enfrentar la aprobación de esa ley aquí en Managua. Gracias Manuel, gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.